Hola, mi nombre es Renzo Castañeda, voy a empezar un nuevo retrato con esta paleta limitada. Ok, ya tengo que estar bien horas. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Hola, hola a todos, en Karna, José, Cecilia, José, Tio Celina, hola, José, Ralfo, Luis. Ok, voy a empezar el dibujo. Un poquito de aceite. Realmente esta base que es más clara, que es una base intermedia, me ayuda a trabajar con colores claros. Cuando el lienzo es blanco, se empieza con un medio tono, esto ayuda a empezar con los colores más claros. Voy a hacer una piel morena, solamente marco las partes más importantes de ubicación de los ojos, nariz y boca. El dibujo lo pueden empezar con mayor precisión, si desean cada uno es libre de empezarlo como quiera. Ahora voy a preparar dos tonos, uno para las luces y otro para las sombras. Voy a saturar dos tonos. Voy a preparar un poco más el color, más del usual. ¡Gracias! Estoy pintando sin disolvente Quiero empastar un poco más esta pintura Tengan cuidado siempre con el color negro Que si no toman lo suficiente Se le ve mucho, se ensucia toda la mezcla Se le ve mucho, se le ve mucho, se le ve mucho Se le ve mucho, se le ve mucho Se le ve mucho, se le ve mucho, se le ve mucho Saludos y gracias a todos los que están acompañándome ¡Gracias! ¡Gracias! Una pregunta, me preguntan si el sombra tostada se pone blanco sin aclarar Bueno, en esta paleta no hay sombra tostada Lo que sale como sombra tostada es el resultado de la mezcla de estos cuatro colores solamente Es el sombra tostada es el sombra amarillo Rojo calmeo, blanco de titanio y negro marfil ¡Gracias! 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 Estoy pintando con una imagen que encontré en internet Estos videos los voy a editar y a subir en una mejor calidad Y juntamente a eso pondré el enlace a la fotografía en mi página web Para que puedan ver la referencia No estoy haciendo la pintura con la intención de copiar exactamente el parecido de la modelo Se podría decir que es más un estudio de tacturar los tonos, el volumen De alguna manera de poner en un interés Gracias. Como ven, estoy saturando bastante con pintura. Quiero moldear una vez que tenga bastante óleo. Voy a moldear esta, a esfumar, a pulir el óleo. Aún sigo, a la vez que estoy colocando tonos, valores tonales, que es lo que básicamente me ven hacer ahora mismo, a la vez que construyo la ubicación de las partes del rostro, los ojos, la nariz y la boca. Estoy viendo si muevo más arriba la nariz, si alineo bien los ojos. Esa es una de las desventajas de dibujar de frente, de pintar y dibujar de frente. Bueno, particularmente me gusta esto así, pero les aconsejo para que no peleen con el dibujo y la pintura al mismo tiempo, hacer un dibujo al lápiz primero y luego pintando. Tengo un dibujo al lápiz primero. más el dibujo al lápiz. snowflorando la nariz. Gracias. Mezcló solamente negro y rojo para hacer un tipo marrón y oscuro, tipo guinda, entre guinda y marrón oscuro. Gracias. Ok, ahora voy a pulir por partes. Alguien me pregunta si está utilizando la paleta de Zorn. Sí, esta es la paleta de Zorn, solamente con estos simples colores, cuatro colores. Me preguntan si es invención mía, no, no, tengo una fotografía como referencia que la pondré en mi página web más adelante junto con el piteo. Una vez que lleno todo, empiezo a esfumar, a integrar toda la pintura. Esto está totalmente sin disolvente, es óleo puro, tal como sale el chiquete. No sé si pueden notar, pero el espesor es distinto. El pulido no es tan fácil como cuando tiene disolvente. Pero de todas maneras se puede controlar, de todas formas. Y a mí particularmente me gusta, sí, que tenga bastante materia. Ahora, obviamente no es mucho tampoco. Es lo suficiente que se pueda controlar. Todo el esfumador lo estoy haciendo con pinceles redondos. Los pinceles redondos que tienen el pelo más abierto son más fáciles de utilizar para este esfumado. Gracias. 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 Ahora se lo muestro. ¿Pueden ver el pincel? Este es el que más estoy usando. Obviamente cuando está arriba está en punta. una vez que he llenado todo empiezo a ver partes como este ojo primero luego el otro ojo estoy viendo la ubicación si lo muevo más a la izquierda más a la derecha aún no estoy seguro totalmente es parte del proceso de avanzar, de pintar ir moviendo a veces la ubicación de las partes lo grandioso de trabajar sin disolvente es sentir como el óleo se va acumulando como una pasta particularmente me gusta bastante esto cuando se acumula así la pintura se puede hacer un trabajo bastante expresivo con pinceladas más sueltas o también se puede pulir y se puede hacer un paso Gracias. 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 Me pregunta si estoy trabajando en la prima. Sí. Esto es. Mi intención de esta pintura es terminar en una sesión, pero a veces el tiempo no da. Así que no puedo decir que definitivamente voy a terminarlo en una sola sesión. Posiblemente me extienda dos sesiones. Seguimos. Dicen una cosa. Nin Production. Dicen Valdez. V n neck4 m3. Dicen. Nice Cura. S wing, bunun ese stole en sus zonas y le dest醒 Yes. Gracias. 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 Luego esfumo. Voy a poner un poco más de sombra en la piel. Muy oscuro. Muy oscuro. Muy oscuro. Para acentuar el volumen. Muy oscuro. 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 Voy a reducir un poco la boca. 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 Esto tiene que ser esfumado o pintado para que se sienta la curva desde adentro hacia afuera. Voy a reducir un poco la boca. Voy a reducir un poco la boca. Voy a reducir un poco la boca. Un poco de brillo acá. Y brillo acá también. Cuando pongas luces es bueno fijarse en el orden que tienen las luces. Es decir, en qué parte del rostro está la luz más fuerte y así una escaldera como van bajando hasta llegar al medio tono. Y a revés igual en qué parte está la sombra más fuerte y como va llegando aterrándose hasta el medio tono. Es súper importante la correcta. Es súper importante la correcta aplicación de las luces y las sombras. Eso es todo lo que uno siempre va a tener pendiente al repitar. Es bueno que tengan dos o tres pinceles para esfumar. Yo tengo dos o tres. Ahora mismo tengo este solo. El otro que tenía se me cayó hace un momento. No lo puedo recoger porque puedo mover un cable y se apaga la computadora o algo. Y se ha caído justo detrás de la computadora. Así que está en una zona peligrosa. Ahí no puedo cortar la transmisión. Bueno, es una de las desventajas de transmitir en vivo. Que pasen esos accidentes. Esto es más corto. O es más corto o la boca es más grande hacia allá. Esto es normal que ustedes van pintando y van moviendo las partes. Un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Hay una parte de pintar. Gracias. Aquí hay un reflejo de abajo. Ya ustedes cuando vean la foto podrán seguir con mejor tranquilidad, con mayor tranquilidad lo que voy haciendo. Gracias. 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 Mónica Orrea me pregunta si es alolio. Sí, es alolio. Saludos, Cristina, a España, a usted. Gracias. Gracias. Una pregunta, ¿por qué no empieza de tonos oscuros a claros? Bueno, cuando el lienzo es blanco, ya que el lienzo es blanco, es más fácil empezar de los tonos oscuros a los claros. En este caso de que el lienzo tiene un tono gris, es más fácil empezar de los tonos, no tampoco de los más claros, pero se podría decir de la zona iluminada a los oscuros. Ahora, no hay ninguna regla absoluta a la hora de pintar. Pueden empezar de lo oscuro al claro, de claro a lo oscuro, como ustedes quieran. Lo que se recomienda es por el simple control del color. Si empiezan por la zona oscura, es posible, no es seguro, que se les vaya la mezcla muy oscura y luego cuando vayan a la zona clara, se mezcle con lo oscuro, que está muy oscuro posiblemente, y termine toda la cara muy oscura en general. Lo que he visto en algunas personas, en algunos alumnos, que le ha pasado eso, no es una regla general, no va a pasar, no le va a pasar eso a todos. Hasta inclusive la misma persona le puede pasar un día y el otro día no. Pero en función de controlar, es más fácil si empezamos por un medio tono y luego vamos hacia la luz y hacia la sombra. Es más fácil de controlar el color de esa forma. Inclusive si nos quedáramos cortos en las sombras o nos quedarán las sombras no tan oscuras, podemos dejar secar y aplicar veladuras para levantar esas sombras, para oscurecer esas sombras. Lo cual no se evitaría el trabajo de volver a empastar y todo eso. Pero en sí todo es en búsqueda del control, de controlar, tener mejor control del material. Obviamente no importa cuántos años de experiencia tengan pintando, para mí es lo mismo. Trato de buscar la forma más fácil de controlar. Porque ya, como repito, de por sí es ya todo un reto pintar, pintar algo realista. Y si encima pongo un obstáculo como lo que sería la mezcla del color o los tonos, pues le suma a hacérmelo un poco más complicado. Así que no hay ningún pecado en buscar que las cosas sean más simples. Cuando hay ya un montón de dificultad a la hora de pintar un retrato. Vamos a poner un poco de rojo. Esto es como aplicar maquillaje. El rojo se va a mezclar. El óleo está fresco y está bastante grueso. Entonces, si pasan y repasan, se mezcla con la pintura. Se mezcla fácilmente. No hay un centígrito. No se esfuma primero acá. Siempre tratando de buscar el volumen esférico, el volumen que se sienta que la luz recorre la pil y va en curvas, en curvas en formas cóncavas y en formas convexas. Gracias. 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 Un espacio para la oreja. Gracias. 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 Aprovechando también el mismo pincel que lo uso para esfumar también me puede servir para poner más óleo. Ahora con otro pincel voy a esfumar las partes que no puedo con ese pincel. Aquí hago como pequeños golpeteos. Listo. Aquí está que al largo en los ojos que no me gustan. Gracias. 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 Como digo, la pintura está muy fresca. Y se mezcla. aquí también tiene que tener voz. Y es fuma. que también, entonces, lo que hago ahora mismo es buscar poco a poco las pequeñas diferencias que hay en las variaciones que hay en las variaciones en tonos, en brillos, en brillos, luces, tratando de que no se me escape a un detalle. Pero, obviamente, eso se me escapará como siempre. No marco negro los agujeros de la nariz. Es un rojo bien oscuro. Es un rojo bien. No lo dejo nítidos. Los cortes los esfumo. porque esto da la vuelta hacia adentro aquí también hay que sumar aquí el agujero de la nariz va a ser más oscuro pero siempre es sumado un cambio acá Bien, voy a ampliarme un poco más todavía la mandíbula. Bien, voy a ampliarme un poquito más. Un poquito más. Bueno, saludos a Arturo, a Genaro, a Francisco. ¿Nos escucha? ¿Qué le ha pasado al sonido? ¿Alguien me pregunta? ¿Me puede responder si alguien me escucha? Ok, gracias, mi casa. Si alguien me preguntaba qué pasó con el sonido, parece que no era problema mío, sino problema de la persona que está mirando. ¿Alguien me pregunta qué medida de lienzo que me de la cabeza aconseja para trabajar los detalles? Bueno, la verdad que varía mucho eso. Yo solamente, mayormente, pinto un lienzo de 50 por 60 centímetros. La cabeza viene a medir como 25 a 30 centímetros. Pero eso varía mucho. O sea, no hay una medida específica. Hay un gusto general por una medida promedio. Pero el pintor, tenemos que ajustarnos, básicamente, a cualquier medida que nos puedan encargar o lo que querramos hacer. Hay retratos gigantes que he visto por internet y son espectaculares. Entonces, no hay una regla general para el tamaño. El tamaño que ustedes quieran, el tamaño que puedan manejar, ese tamaño estará perfecto. Voy a esfumar la oreja. A veces no me gusta pintar orejas. No había planeado pintar una oreja para hacer un tipo de demostración así, porque la verdad que una sola oreja uno la puede demorar hasta una hora pintando, tratando de conseguir el volumen. Así que, si veo que me demoro mucho aquí, lo voy a tener que dejar la oreja para luego ya terminar. Y me voy a seguir concentrando en el rostro. Creo que uno mismo tampoco no sabe cuánto... A veces uno se queda pegado a una parte y es como que se encariña con un pedacito y dale y dale y no se da cuenta de cuánto tiempo pasa. Y está bien, o sea, obviamente está súper bien eso. Bueno, solamente que ahora para mí no me sirve eso porque pensando en la transmisión. Es tanto el detalle que tiene las curvas, el volumen que tiene una oreja, que hay videos que he encontrado en internet que explican paso a paso cómo pintar una oreja. Gracias. 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 ¿Qué color he usado para teñir el lienzo? Bueno, he utilizado témpera, témpera escolar, mezclé blanco y negro y su gris y lo apliqué justo antes de empezar a pintar hace unos 15 minutos. Seca muy rápido la témpera así que fue muy fácil pintar inmediatamente. Gracias. 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 Un minuto para hacer. Un minuto para hacer... Un minuto para hacer... Un minuto. No creo que pueda responder una pregunta ahora Ya me he pasado de una hora y media de grabación Pensaba hablar de una hora Así que voy a tratar de concentrarme en la pintura Pero me pueden dejar las preguntas Con gusto trato de responder todas las que puedo Me demora a veces un día, dos días Pero usualmente respondo todo He olvidado el ojo Este ojo de acá Así que Vamos a trabajar este ojito Gracias por ver el ojo Gracias por ver el ojo Voy a bajar la intensidad de este brillo Es muy fuerte Muy fuerte para estar en sombra En un próximo video voy a retomar una pintura que hice hace como dos o tres días Que pensaba continuarla ahora Pero no ha secado Quería hacer reveladuras Así que debe estar Debe estar este bastante seca Por lo menos un par de días Por lo menos un par de días más Ya que el ojo está en sombra Voy a esfumarlo bastante No tiene serio que se vea mucho Está ahí Gracias por ver el ojo 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 Tengo que esfumar el borde Se ve más natural cuando es esfumado Bueno, no siempre No siempre lo hago también A veces me gusta que quede mítido No se me refiero claro Bien claro a la separación En conclusión Cuando pinto hago a veces muy clarito los bordes A veces muy borrosos Este, más natural se ve cuando es este Un poco como borroso el borde desenfocado Le da más naturalidad al trabajo Por ejemplo aquí Siempre tiene que estar Si no hacen detalles igual tiene que estar así Que era la sensación de Del detalle, del pase Al detalle, del apino Al detalle, del apino Al detalle, del apino Siento que necesito más Sombra Acá en este sector Al detalle, del apino Al detalle, del apino Realmente un retrato es para no terminar Uno puede seguir Y seguir Y seguir Siempre no encuentran Detalles que Que faltan Creo que una buena transmisión Así en vivo es Como para que dure unas Tres horas Tranquilamente Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Un buen tiempo para trabajar Tranquilo Yo, te lo juro No, 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 no Gracias. 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 esto es esfumado no es ni un poquito salga muy claro un brillo un brillo voy a repasar luz aquí que tiene más luz un brillo que tiene más luz que está en la luz Gracias. Gracias. Como ven, estoy marcando la pupila bien negro y acá al borde ligeramente, ahí solamente. No llego con ese negro hasta acá ni acá. Gracias. 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 Ahora voy a marcar las cejas aquí. Creo que estoy llegando ya al final. Definitivamente, una pregunta. Hola Eduardo, Eduardo. No sé si es cierto, uno pinta y puede pintar durante horas. Gracias. Gracias. Ronald Ceballo me pregunta. No, no, no. Gracias Conce. Hola Hernán. Humberto me pregunta si es posible pintar un retrato con puras veladuras. Y sí, sí es posible. Obviamente hay mucha libertad en la pintura. No, no sientan que nada es posible. Este, prueben todo lo que puedan probar. Definitivamente. Definitivamente, para que no quede muy, que no se sienta que no tiene materia ni muy poca pintura, bueno, tendrá que aplicar muchas veladuras. Pero sí, sí es posible. Totalmente. Pensar en la celda. Sí. Salud. Pero sí. Agreed. O Bologna. Chicos y ab Right. Esto será lo que le están intentando conseguir. estoy repasando las luces las luces son siempre importantes ver la intensidad apropiada, por ejemplo cuando uno esfuma las luces tienden a bajarse en tono por ejemplo aquí hay una luz fuerte aquí es fuerte aquí aquí pero cuando uno esfuma baja el tono de la luz así que no repasar otra vez esas luces voy a volver a esfumar voy a volver a pasar a doma a ser por ejemplo Gracias. 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 Más que rojo voy a poner acá, rojo puro. Más que rojo. Más que rojo voy a poner acá, rojo puro. Me preguntan si es ocre de oro, rojo, vermellón. No, no es vermellón, es rojo cadmio. Es distinto al vermellón. Es ocre amarillo. Ocre de oro no sé si sea igual. Alguien me dice que tiene muchos problemas para aplicar las sombras. Tiene miedo de arruinar la pintura. Bueno, eso es totalmente cierto. Las sombras son de lo más difícil porque los colores oscuros son más difíciles de dominar. No pueden ensuciar los colores claros. Por esa razón es que recomiendo empezar con un medio tono y luego ir hacia las sombras lentamente. Hasta inclusive que si no llega a tener las sombras tan intensas como debe tenerlos, debe tener, no es ningún problema, no importa. No va a estar mal la pintura, como lo repito, después con unas veladuras se puede volver a recuperar esas sombras. Se puede dar más intensidad a las sombras. Entonces, ahora esto de la manipulación de las sombras del color es algo temporal, obviamente. Conforme uno tiene más práctica, se hace más fácil dominar las mezclas de colores y dominar los tonos, los matices, los colores, los tonos, todo lo que se pueda, todo lo que implica la mezcla de colores. Pero siempre va a ser así, siempre va a haber problemas cuando uno empieza con los colores oscuros. Es normal. Voy a ver otra pregunta. Mientras sigo observando. ¿Alguien yo ya pensé que uno debe aprender a dibujar así de bien primero antes de pintar? Bueno, eso definitivamente es cierto. El dibujo no se puede obviar, dibujo y pintura van de la mano y lo que más se recomienda es dibujar bastante. Dibujar y sombrear son las bases para la pintura, para cuando uno pinte y sombree con la pintura. No es que va a ser más fácil distinguir los colores. No va a ser más fácil, obviamente, el hecho de pintar o mezclar o hacer las mezclas. El óleo hay que dominarlo como material, como lo que es, como es una pasta. Ven ustedes, si revisan mis videos van a ver que esta pasta a veces la aplico muy gruesa, a veces muy delgada, en veladuras, ¿no? A veces dejo la pincelada muy notoria y otras veces trato de pulir bastante. Ahora, uso disolvente, aceite de trementina y en esta ocasión no he usado nada de disolvente. Entonces, ven ustedes lo versátil que puede ser el óleo. Pero eso implica dominar la pintura. No va a salir así, porque dibujen un montón no va a salir. Definitivamente dibujar es súper recomendable, es lo mejor que pueden hacer. Pero no prepara para el uso del material. Prepara en función de estructura, de volumen, porque se practica sombreando. Pero el dominio del material le va a costar un poquito. Poco a poco no es mucho tampoco. Es solo cuestión de acostumbrarse. Acostumbrarse a la consistencia. Es como igual cuando uno hace acuarela, se tiene que acostumbrar a la fluidez de la acuarela. O cuando uno trabaja en pastel, se acostumbra al material, al pastel, a asomarlo con los dedos o con lo que se tenga que hacer. No, el óleo es lo mismo. Se van a acostumbrar a los materiales, a los pinceles. Agradezco mucho que estén aquí. Voy a observar unos cinco minutos. Antes de cortar la transmisión, quiero ver algún error. Lo que sí les agradecería a la mayoría que han visto que compartan esto. Es importante para mí. Es la manera que tengo de hacer crecer mi canal. Si más gente lo comparte, es mejor para mí. Pueden compartir el enlace en su red social favorita. ¡Gracias! Alguna persona que sientan que les puede servir. O alguien que conozcan que está aprendiendo a pintar retratos. Así como espero que les sea útil para ustedes. Una manera en que me pueden dar las gracias y apoyar a este canal es compartir. Compartir el video. Y también otra forma de apoyar, como lo repito, es que en mi página web tengo un grupo de pinceles, un set de pinceles a la venta, así que si quieren usar los materiales que yo uso, los pueden comprar. Y aparte les regalo uno de mis cursos con acceso de por vida, de retrato, figura humana o código. Pueden ver ahí el que quieran. La página se llama pintar.alodio.net. Así que son dos formas de apoyar a este canal. Recuerden lo último, siempre hay que buscar el volumen redondeado, el volumen cóncavo y convexo, las curvas hacia adentro, hacia afuera. Eso es lo más importante del rostro. Ok. Muchas gracias. Hasta aquí llegué. Gracias por estar en el canal. Hasta la próxima.